Hola. Adivina quién vino. Se fue hace horas. Ay, te trajo esto. No es tan guapo como creí, pero al menos pude hablar con él. Y no quiero saber nada. De acuerdo. ¿Estás de su lado? Sí, me derritió el corazón. El pobre está hecho un guiñapo, da lástima. ¿Y qué con eso? No seas estúpida. Se muere por ti. ¿Qué más quieres? Cita. She did nothing so wrong, so wrong. Eso suaviza la ropa. ¿Y tu ropa sucia? Como he venido todos los días, no tengo nada sucio. Sé que fui deshonesto. Una y otra y otra vez. Pero me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que hacía. Sí, así es. Quise... Quise... Quise deshacerme de una parte mía para siempre. Yo cerré mi mundo y... Me encerré en una cajita. Me parecía sensacional. Pero llegaste tú... Y empeoraron las cosas. Tú me dijiste que un beso lo revelaba todo, ¿recuerdas? Sí. Pues... Metí la pata, no sé. Tenía que hacer esto antes. ¿Terminaste, cielo? No. ¿Terminaste, cielo? Gracias por ver el video.